Bueno, la fiebre mundialista lo que ha hecho que todos salgamos en búsqueda de las camisetas celestes y blancas, oficiales, alternativas, la que quieras. La que haya, de mundiales anteriores, también hay gente que dice, bueno, dame la del mundial de Rusia, por ejemplo. Claro. O la de la Copa América. La de la Copa América. Viste que la celeste es como si fuera camuflado. Como camuflado. El detalle, la trama que se dice. Bueno, lo que haya. Lo que haya, dámelo, porque es de la selección argentina. Y aparte porque no hay, ¿no? En esto que es loco que en nuestro propio país no haya la propia camiseta de la selección. Bueno, son cosas que suceden en la Argentina, como otras cosas más que faltan. Pero bueno, hoy con el puror del mundial y la expectativa, la gran expectativa que hay, salimos a buscar. Salimos a buscar. ¿Y con qué nos encontramos? Bueno, con lo primero que preguntamos, que tiene que ver con los precios. En este informe que hemos preparado, algunas baratas, que son las alternativas, desde 3.000 y algo. Y algunas, que no sé si decirlo el número, 36.000 llega a costar a un conjunto de la selección. Oficial. Ah, oficial. Pero, 36.000 pesos. Bueno, ¿para qué seguir contándolo? ¿Quiere ir a verlos? Directamente. A ver, repasemos cómo están. Queremos averiguar los precios de las camisetas, así que llegamos a este puesto que está ubicado en la calle Avenida San Martín, aquí en Las Heras, para preguntarle. Alejandra, precios de la camiseta. 3.500 y 4.000. A ver, mostrame precio-calidad, por ejemplo, acá. Comencemos con esta, que es para niños. Sí, este es un talle L, creo que. Y mirá, este es una mejor calidad que esta, porque esta es más gruesa y esta es más fina, ¿ví? Y esta sería 3.500, para niños 3.500 y esta 4.000. ¿Algún jugador especial te pide? Y Álvarez. Ese es el que más pide. Sí, de Álvarez. ¿Con Messi qué pasa? ¿Cuál es la expectativa? Los niños piden mucho de Messi, pero los grandes piden Álvarez, Di María, Di Bala, la vista que yo tengo. Ahora vamos en busca de camisetas oficiales por el centro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día, ¿qué tal? Camisetas oficiales de la selección. Tengo para ofrecerle cop. Adidas no está, no hay. ¿Llegó nunca? No ha llegado, no ha llegado y no creo que llegue ahora. ¿Cuál es el problema? Eh, el faltante de producto de Adidas. No hay, no hay, no entra. ¿Qué es lo que se vende? ¿Qué es lo que la gente compra? Por ejemplo, acá, ¿qué tiene? Lo que hay. La gente compra lo que hay. Ahora nosotros estamos ofreciendo la edición limitada del ECOV, ¿sí? Que es una edición especial que ha sacado el ECOV del Mundial del 86. La gente la ve, es una reliquia, viene y la compra. ¿Qué precio tiene esta? Esta está en 24.800. ¿Se venden muchas de estas? Se vende bastante, sí. De hecho, ya casi no queda stock. También tenemos la marca. La empresa Bipol tiene para ofrecerla una de Cam, ¿sí? De la marca Cam. ¿Esa qué precio tiene? Esa está en 8.000. O sea, que la gente viene y compra lo que encuentra, que sea blanco y celeste. Exactamente, exactamente. Finalmente, la camiseta oficial de Adidas la encontramos en uno de los principales locales de ropa deportiva de la ciudad de Mendoza. En la tarde de ayer llegaron 100 camisetas para vender y entre ayer y la mañana de este viernes casi estaban agotadas. La camiseta oficial se vende en Mendoza a 36.000 pesos y la del hincha un poco más de 23.000 pesos. Lo cierto es que más allá del precio, los mendocinos en menos de 24 horas casi la agotaron.